Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola que tal amigos, bienvenidos a este su programa Agro y Más. Información y capacitación de la Consejería Agropecuario Nacional y Regional. Quien les saluda, su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Guineería. Le doy la máscara y la bienvenida a 60 minutos de importante información del sector agropecuario nacional y regional. Saludo a todos los amigos a lo largo y ancho de nuestro país que nos escuchan a través del programa de emisoras culturales del ICER. A usted que nos está viendo desde su hogar a través del canal 53 de Cable Victoria. Y a usted que también nos puede observar y escuchar en diferido a través de diferentes redes. Facebook, Instagram, YouTube y Mixcloud. Nos puede buscar súper sencillo como Max Central Sur y se mantiene completamente informado que es el sector agropecuario nacional y regional. Y recordarles también, antes de entrar en materia, nuestro número de WhatsApp, el 8306-5747. Perdón, 8306-5747. ¿Por qué quiero hacer hincapié? Porque bueno, hoy contamos con la visita. La licenciada Joarlín Matamata. Joarlín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante que genera mucha expectativa entre la población femenina. Joarlín es la encargada, bueno, se llama The Programa de Mujer Productora. Es como un programa que tiene el ministerio donde nos enfocamos específicamente en trabajar o abordar el sector femenino dentro del agrocostalicense. Hoy, junto con Joarlín, vamos a hablar de un tema, como vuelvo y repito, que genera mucha expectativa, máximo y con lo que se ha hecho en años anteriores, ¿verdad? Como lo es el programa FOMUJERES. Joarlín, para poner un poquito en contexto a los amigos oyentes y televidentes y principalmente a las mujeres que están dentro del sector agropecuario, y en este caso, hasta afuera del sector agropecuario, contanos, ¿qué es FOMUJERES como tal? Bueno, un saludo a todos y a todas, principalmente, comentarles que FOMUJERES es un fondo que tiene el INAMO, ¿verdad? Son fondos no reembolsables. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien hay una contrapartida de responsabilidad y aporte de trabajo por parte de las emprendedoras, es un dinero que no tienen que devolverlo, ¿verdad? No es un préstamo como normalmente, ¿verdad? Se puede conocer. Ok. Es un proceso, digamos, que a diferencia de hace dos años que salió este fondo, ha tenido una fecha límite para entregar requisitos, ahora es un proceso continuo. Yo recuerdo que en años anteriores se corría para cumplir con un periodo. Una fecha. Ahora no. Esa es una de las buenas noticias que ustedes tienen. Es un proceso continuo, quiere decir que va a estar abierto todo el año. Va a depender más bien de cada una de las mujeres que corran, ¿verdad? O puedan, digamos, tener todos los requisitos. ¿Y esto por qué? Porque los recursos, como todo, ¿verdad? Va a ser a disponibilidad. O sea, hay un monto, digamos, a nivel nacional. El concurso es un concurso nacional. Y entonces, conforme vayan llegando los proyectos y se vayan revisando y avalando, así va a ser la disponibilidad de recursos. ¿Se tiene una idea, Jovarlín, de cuánto es ese presupuesto nacional que está destinado por parte del INAMO para el Fondo Fonmujeres? Sí hay un monto. Ahorita no lo tengo a la mano, ¿verdad? Pero sí tienen un fondo. Yo sé que es un fondo que quieren seguir abriendo todos los años para que el concurso siga siendo continuo. Ok, importante. En la presentación, que bueno, también estamos proyectando, también se dice que hay una normativa como tal, ¿verdad? Y bueno, para quienes quisieran profundizar más en el tema, se pueden meter al sitio web del INAMO, ¿verdad? Correcto. Para quien quiera, digamos, ir buscando la información, puede meterse a www.inamo.go.cr. Ahí pueden buscar todo lo que tiene que ver con Fonmujeres y pueden encontrar no solamente el reglamento y las bases de participación, que lo que viene a dar son las reglas del juego, ¿verdad? Así como los formularios para poder empezar el proceso. Ok, ¿por qué desde la institución vemos que es tan importante ese proceso? Bueno, como bien vos lo decías, Jovarlín, durante los últimos dos años, ¿verdad? Hubo un aporte muy fuerte para lo que fue proyectos dentro del sector agropecuario como tal. Por lo tal, pues mucha productora de diferentes rubros, ¿verdad? Se vio beneficiado en años anteriores con este proceso y sabemos la expectativa que genera, ¿verdad? Y eso como que es interés, ¿verdad? Por poder ingresar en este proceso. Pero el tipo de apoyo como institución, como MAC, pues cambia un poco, ¿verdad? En años anteriores nuestro rol fue muy de lleno, ¿verdad? Y ahora es un poquito diferente. Contanos cómo es ese apoyo ahora. Ok, la diferencia es que hace dos años mediaba un convenio directo, ¿verdad? Entre el Ministerio y el INAM, que solo duraba dos años. Y nuestro apoyo era que mediante nosotros, las que tenían emprendimientos productoras del sector agropecuario, pasaban los papeles por medio mío. Por medio del instituto. Exacto. En este caso, bueno, vos como enlace. Como enlace regional. Pero pasaba por medio de las agencias. Correcto. Pasaba el proceso de agencias, pasaba tu persona y de ahí vas a San José. Y de ahí directo a San José. Entonces, ahora no, ahora se hace directo, ¿verdad? Con la institución. O sea, de antemano, digamos, aclarar eso, ¿verdad? Es un proceso donde van a tener un contrato, digamos, la persona productora, la persona emprendedora con el INAM. Es un proceso completamente directo. Entonces, hoy en día el apoyo de nosotros como Ministerio es colaborarles en evacuar las dudas. Vamos a estarles apoyando en brindarles, digamos, toda la información, los documentos, ¿verdad? Brindarles el espacio en las diferentes agencias del Ministerio. Recordemos que el Ministerio tiene presencia en la región, en todos los cantones. Y lo dejo más claro todavía, ¿verdad? Más que ahora el programa está en todo el país, ¿verdad? Entonces, usted se puede ir a cualquiera de las oficinas del MAC. Correcto. Que le quede más cercana, ¿verdad? Solo para decir, Turrialba, Pitalo, Chile, Buenos Aires o cualquiera, que el MAC tiene que funcionar, bueno, esta es la intención, ¿verdad? Como ese proceso de acompañamiento en este proceso con mujeres. Es correcto. Y además que recordemos que a diferencia, por ejemplo, de otras instituciones, el MAC tiene hasta algunas agencias distritales. Entonces, la idea es poder darle ese apoyo institucional, ¿verdad? Como ministerios, a las diferentes, digamos, emprendedoras. Porque, como lo mencionabas, no solamente a las productoras, porque como vamos a ver más adelante, nosotros vamos a brindarles insumos, información a nivel general, porque aquí pueden participar todas las mujeres que tengan ideas de proyectos o emprendimientos. Y obviamente nosotros, como ministerio, pues tenemos que darle la asistencia y el acompañamiento de las que son productoras. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Otra cosa muy importante que también es ese apoyo, como nosotros como institución, es que, bueno, directamente vos desarrollaste un instrumento, ¿verdad?, en Excel para facilitar un poquito ese proceso en cuanto a los cálculos, ¿verdad? Correcto. A ver, este proceso ha salido de que el aprendizaje de hace dos años, ¿verdad?, nos llevó a tener como esos tips, ¿verdad?, o pautas importantes, digamos, que nosotros queremos darles para que se eviten muchos dolores de cabeza y que realmente puedan cumplir con todos los requisitos. Ok, ok. Eso sí, bueno, ahí sí estoy claro, que eso sí está como solo para nosotros como región, ¿verdad? Sí. O ya lo ha facilitado solamente para otros enlaces a nivel español. Se lo facilite a la encargada de Fomujeres como una posibilidad, ¿verdad?, para compartir el instrumento y que tal vez lo pudieran tener en la plataforma para que algunas mujeres lo utilicen. Pero, bueno, en este momento solo para nosotros. Ok. Importante, Jordi, que en este proceso, bien lo decías, todo está en línea, ¿verdad? Pero el proceso tiene dos partes. Una que es como una parte de diagnóstico, ¿verdad?, que es para saber cuál es el estado de ese emprendimiento que quiere optar por los recursos. Y otra parte que es la parte ya netamente de posturación de un proyecto. Sí, aquí estamos hablando de que las señoras o las emprendedoras deben ingresar a la página y van a encontrar dos formularios. Uno de diagnóstico que le va a indicar el estado, digamos, de su proyecto, que ahora más adelante podríamos, bueno, vamos a desglosar un poquito, ¿verdad?, cada una de esas categorías. Y después de este formulario, al final le va a tirar un código y el estado como tal. Entonces, con esa información, vamos al siguiente formulario de postulación. Ok. También siento que al tener un formulario diagnóstico, pues también sirve como para ese proceso de mejora al interno de un emprendimiento, ¿verdad?, porque a veces creo que nos pasa y lo hemos visto con muchos de los procesos, emprendimientos en general, ¿verdad?, o proyectos con los que trabajamos, que se está trabajando pero no se sabe al fin qué tan bien estoy, ¿verdad? O sea, estoy metido en mi proyecto y creo que estoy muy bien, pero también me faltan algunas cosas. Entonces, este puede ser un formulario también como para autoevaluación como tal. Correcto. Ok. Correcto. Importantísimo. ¿Quiénes pueden postularse en este proceso, Javi? Ok, pueden postularse cualquier mujer mayor de 18 años, ¿verdad? Aquí incluye las personas que son también extranjeras, pueden ser personas físicas, emprendimientos individuales, pero también pueden ser grupos de mujeres legalmente constituidos. Legalmente constituidos, eso es importantísimo. Y creo, no sé si me estoy adelantando con esta pregunta, porque sé que va a salir alguien que ya fue beneficiario, ¿puede volver a ser beneficiario? Si fue hace cinco años para atrás, no puede participar, ¿verdad? La idea es darle una oportunidad a las que no se han visto beneficiadas. Este, entonces, una de las cosas que excluye, digamos, un proyecto es que haya sido beneficiada en cinco años hacia atrás. Ok. Como todo es un procedimiento, entonces, nos metemos al sitio, hacemos el, bueno, vemos y cumplimos, ¿verdad?, con los requisitos, se hace el formulario de diagnóstico, se hace el formulario de postulación. Correcto. El formulario de diagnóstico, ¿qué me tira? O sea, ¿que estoy bien, estoy mal? ¿O en qué concepto me evalúo? Ok. El formulario es muy sencillo, ¿verdad? Este, yo recomiendo que se sienten con una tacita de café o un té. Saquen su ratito. Saquen su ratito. Es muy sencillo, es corto, sin embargo, tienen que saber que lo que están contestando, ustedes tienen un respaldo de la respuesta, ¿ok? El formulario lo van a ubicar ustedes en cuatro categorías, ¿verdad?, de madurez, que son gestación, inicio, desarrollo y consolidación o expansión. Ok. Le va a dar una nota y les va a dar un código. Por otro lado, ¿por qué ese es el paso? Porque ese es lo que necesitan para luego llenar el formulario de postulación. Ok. Gestación, inicio, desarrollo y consolidación y expansión. O sea, importante que va, puede ir dirigido a cualquier etapa en que se encuentre su proyecto productivo como tal. Ok. Aquí es importante, digamos, que hay que entender que los proyectos en gestación son los proyectos donde yo apenas estoy aquí sentada y digo, mira, tengo la idea de querer hacer tal cosa. O sea, no he empezado, no tengo experiencia, simplemente tengo la idea de proyecto. Ok. En inicio, digamos, son proyectos que de alguna forma ya tengo un caminito andado, ¿verdad?, pero que no he logrado avanzar, digamos, a otra etapa. Las de desarrollo y consolidación ya son proyectos, digamos, que están operando. Ok. Que tienen ya un tema, una formalización, ¿verdad?, como tal. Y las de expansión son proyectos que ahora sí, ¿verdad?, además de ya estar formalizados y operando, ¿verdad?, ya tienen una visión, digamos, estratégica de que quiero irme por esta ruta. Entonces, digamos, esas son las etapas que tienen y ahí las va a ubicar el primer formulario. Ok. Gracias al proceso de experiencia que se desarrolló en años anteriores, hay unos tips, ¿verdad?, que ya a nivel del equipo regional se han logrado identificar. Sí. Acceden un punteo de esos tips, ¿verdad?, porque es importantísimo, aparte que saquen su tacita de café o de té, sienten su ratito, lean bien, pues hay algunos consejos básicos que deben de cumplir. Sí, vean, el primer consejo es hacerse una cuenta de Gmail. ¿Por qué un correo de Gmail? Porque cuando ustedes ingresen a la página y van a llenar el formulario, les va a pedir una cuenta de Gmail porque los formularios están hechos en la plataforma de Google. Ok. Entonces, necesitamos que tengan un correo de Gmail. Yo les recomiendo escribir, ¿verdad?, y definir bien qué es lo que ustedes quieren hacer antes de cualquier cosa. Eso es súper importante, ¿verdad? Hay un tema que se dio hace dos años y es que cuando, porque esto es importante mencionarlo, el dinero se les da, se les deposita a cada una de ustedes. Entonces, deben de revisar que en la cuenta bancaria cuál es el límite máximo que se les puede hacer el depósito. ¿Por qué? Porque muchas de las cuentas de algunas de las personas tienen un límite. Entonces, eso generó problemas a la hora de hacer los desembolsos. Entonces, eso es súper importante. Además de que ustedes tienen uno de los requisitos es tener la certificación de la cuenta y van. Entonces, cuando van al banco y piden este documento, para quien no las tiene por escrito, puedan corroborar en la entidad bancaria el tema del límite. Ok, perdón, ¿cuánto puede hacer ese límite? Ok, yo tengo entendido que hay cuentas que, digamos, las de débito que son abiertas. Entonces, digamos, yo recomendaría eso. En el caso de los fondos de FOMUJERES, el límite máximo, en el caso de las individuales, anda alrededor de los 7 millones. Y en el de las grupales, creo que los 9 millones. Entonces, valoren ese tema, ¿verdad? Para que puedan, digamos, corroborar eso en la cuenta. Otra de las cosas súper importantes es que todas las facturas pro forma tienen que ir a nombre de la emprendedora. O sea, no que mi mamá fue y me hizo el favor. No, no. Tienen que ir a nombre de la persona. Recordemos que son dos facturas pro forma las que tienen que entregar por los productos o los servicios que quieran. Dos, recuerden, dos facturas pro forma. Dos facturas pro forma. Y, perdón, y que esté muy claro que sea exactamente el mismo producto, ¿verdad? Claro. Que están haciendo de la factura pro forma. Eso es muy importante. Es muy importante porque resulta que vamos, ¿verdad? Al comercio 1. Y en el comercio 1 me dicen el equipo bajo estas características. Y en el comercio 2 es otra marca o este... No importa que sea otra marca, pero las especificaciones son diferentes. Entonces, obviamente el precio varía. Y entonces ya ahí no hay un punto de comparación. Entonces, es importante que sea exactamente el mismo. Tengan un respaldo de toda la información. Yo les recomiendo hacerse un folder donde ustedes puedan tener toda la documentación ahí resguardada. Es importantísimo porque las compañeras del INAMU son muy minuciosas en el seguimiento de la documentación, ¿verdad? Otra cosa, a veces sale en el proceso que yo quiero cambiar y ya mi necesidad cambió. Y entonces vemos que vale lo mismo, ¿verdad? Y lo quiero cambiar. Y lo quiero cambiar. No se puede. O sea, no se puede hacer ningún cambio sin previa autorización del INAMU. Importantísimo. Eso es súper importante. Eso principalmente al momento de hacer ya la inversión. Correcto. Bueno, lea y conteste cuidadosamente cada pregunta. El INAMU, ¿verdad? Evalúa muy bien. Vamos a ver ahora un poquito adelante el empoderamiento. ¿Y qué quiere decir el empoderamiento? ¿Qué tan bien maneja usted su emprendimiento? Ok, es importantísimo. Yo puedo tener mi pareja o mi esposo, pero mi emprendimiento, ¿verdad? Yo soy la que tomo las decisiones y hago, digamos, las cosas, digamos, a mi manera. Eso es súper importante, digamos, en el caso de la valoración que se llama empoderamiento. Ok, ahí un consejo, pero además ya entramos a decir, pero entonces no diga, ah, es que las decisiones las tomamos en familia. No, no, aquí no. Aquí tiene que ser usted. Así que no. Podríamos decirlo de esa forma, sí. Para no meter los pies, ¿verdad? Sí, luego, una consulta muy frecuente es que el tema de las facturas tienen que, las personas o los proveedores, las facturas tienen que venir en regla. Pueden ser facturas digitales o empresas, pero que la persona esté o el proveedor esté inscrito, digamos, como tiene que ser. Que cumpla con todas las disposiciones de Hacienda. Correcto. Ustedes, como todo es en línea, ustedes van a tener que subir la documentación. Entonces, una recomendación también un poco técnica es que puedan, cuando son varios documentos, subirlo en un solo documento PDF, ¿verdad? No subir varios en el archivo, sino un solo documento PDF. Esos son como de los principales consejos, ¿verdad? A tomar en cuenta a la hora de empezar el proceso, que mucho va a salir, digamos, en el camino. Ok. Jorgen, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y al volver vamos con la parte de lo que son las calificaciones, verá, viabilidad técnica, etcétera, etcétera? No sea parte de su televisor ni de su radio, continúe después de esos comerciales con nosotros. El agro y más. Ya regresamos. Sentirse orgulloso es saber que nos ganamos lo que tenemos con trabajo honrado. Orgullo es saber que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tener un mejor territorio. A través del INDER hemos sentido la palanca de ayuda para salir adelante. Saber de que no estamos trabajando solo, los motiva a seguir con más ganas. Orgullo es sentirse parte del desarrollo rural, el tener un legado para nuestros hijos y nuestros nietos. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural INDER Somos los primeros gracias a ti. Gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos, el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número uno en el mundo para el bienestar. Un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares. Hay muchos sabores esperando por ti. Elige tu favorito. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, Minay, Senasa y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. El HLV o dragón amarillo es una enfermedad que ataca los cultivos de cítricos, pero no se transmite a los humanos. En los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles, la reducción en la producción y defectos en los frutos. De no controlarse perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción. ¿Qué podemos hacer? Use plantas de viveros registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo. Reporte plantaciones abandonadas. Y revise también los árboles en su jardín o traspatio. Si sospecha que sus árboles tienen HLV, llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos. ¡Vamos todos juntos como un equipo contra el HLV! Continuamos. El Agro y Más Amigos, gracias por continuar con nosotros. Este es su programa Agropecuario. Saludando nuevamente a todos los que nos escuchan a través del programa Emisoras Culturales de Lisset. En Turrialba, en Pital, en Los Chiles, en Talamanca, en Brunca, en Buenos Aires, Pérez Celedón, Puriscal también. Gracias a todos por mantenerse con nosotros en sintonía. Y también a usted que nos vea a través de la cámara de Canal 53 de Cable de Victoria. Recordarles también que usted puede seguirnos en Facebook, en Instagram, en Mistlog y en YouTube como Max Central Sur. Y se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Se encuentra conmigo hoy su invitada, la licenciada Joarlín Matamata. Quien es el enlace regional de lo que llamamos Mujer Productora. Programa de Mujer Productora. Bueno, hablando, vuelvo y repito, como vimos en la primera parte, de un tema que genera mucha expectativa. Que ya tenemos muchas consultas y que hay una gran cantidad de mujeres que ya se han acercado a la institución a preguntarnos sobre FUMUJERES. En la primera parte, Joarlín, conversamos un poquito de requisitos, quienes pueden, quienes no pueden. Algunos consejos, ¿verdad? Y demás. Pero el proceso como tal, para poder usted, después de que usted cumple con todo eso, para poder decir que yo puedo ser sujeta, en este caso, la mujer productora, en general, de los fondos de mujeres hay una calificación previa, ¿verdad? ¿A quién le corresponde esa calificación y cómo se califica? Ok. Igual que lo mencionamos anteriormente, hay que entender que nosotros no somos funcionarios del INAH. Eso es lo principal. O sea, cualquier cosa nosotros no tenemos la culpa. No. Déjalo claro. Pero, bueno, sin embargo, el INAMO, ¿verdad?, encontró dentro de este proceso, a la hora de elaborar en los formularios, el poder evaluar. ¿Qué evalúa, digamos, en este formulario? Se divide en dos partes. Una, que es el tema de empoderamiento, que representa el 60% de la calificación. Y la otra tiene que ver con la viabilidad técnica, que responde a un 40%. Ok. Ahora, se van a financiar aquellos proyectos que obtengan al menos un 80%, o sea, un 80 puntos del total. Sin embargo, de estos 80, 42 puntos de los 60 que tienen que ver de empoderamiento, tienen que tenerlos. ¿Qué quiere decir? Que de los 80, ¿verdad? De la nota 80 que me pongo para poder ser sujeto de... Ajá. 42 puntos tienen que ser de empoderamiento. Se mide qué tan empoderada se encuentra usted en el proyecto que está desarrollando. Resumámoslo de esta forma. Si usted sabe muy bien qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer y demás, y qué requiere, es usted prácticamente que tiene ganado el 60%, digamos, de la viabilidad de este proyecto. Ok. Pero todavía no gana la nota final. No gana la nota final. Lo que quiero decir con esto es que están ustedes, ¿verdad? A la hora de responder las preguntas, este, evidenciar qué tanto maneja la información de su emprendimiento. Ok. Importantísimo eso. Eso es súper importante. Y también que déjalo muy claro y que nadie más que usted, ¿verdad? Va a conocer su proyecto, qué quiere, qué necesita, ¿verdad? Correcto. Entonces, por eso es que queremos hacer mucho énfasis en esta palabra de empoderamiento y volver a comentar lo que en forma jocosa lo dijimos anteriormente en el corte anterior, que de verdad a veces pecamos de sinceros en decir que es un proyecto familiar, cuando realmente quizás no es tan familiar. Me ayudan, pero la idea y el desarrollo es mi proyecto. Y la toma de decisiones, tanto administrativa, logística, financiera y demás, pasan por mis manos. Eso es súper importante. Entonces, ¿qué cosas nos preguntan en el tema empoderamiento? Ustedes se van a dar cuenta que las preguntas son muy, muy sencillas. Este, si sabe bien qué quiere, ¿verdad? Si lo tiene por escrito. Se evalúa todo el tema de conocimiento de la actividad. Si realmente usted tiene un conocimiento previo como tal, aspectos económicos, de mercado, el tema de si sabe cuáles son los objetivos, ¿verdad? De su proyecto, si beneficia a otras mujeres. Esto es súper importante, ¿verdad? Se evalúa mucho el tema de... A veces tenemos algo tan sencillo como que si yo tengo un tema textil, ¿verdad? Y yo tengo una maquinita y hago pijamas y resulta que a veces tengo pedidos muy grandes. Tengo una conocida que sabe del tema y entonces la llamo y ella viene y me ayuda a ciertas horas a la semana. Ya yo estoy generando un encadenamiento. Yo ya estoy generando un empleo para otras mujeres. Y esto también se valora. Y a veces cuando estamos contestando las preguntas, se nos olvidan, ¿verdad? Entonces eso es súper importante. El tema del impacto ambiental. Si, por ejemplo, yo tengo un emprendimiento de repostería y dentro de los empaques que yo genero son biodegradables, pongamos todo eso. ¿Por qué? Porque eso tiene una nota dentro del impacto ambiental. El tema de también si yo soy jefa de hogar o tengo personas a mi cuido. Eso también es súper importante porque eso también lo valoran en la institución. Con esto que vos estás señalando, Jordan, definitivamente se denota la importancia de que usted saque su tiempo, escriba muy bien las cosas y trate de que no se olvide nada para poder desarrollar el proceso como tal. Ok, Jordan, aparte de lo que ya hemos venido desarrollando y profundizando en la parte de empoderamiento, ¿qué otras cosas hacen posible esta evaluación o la selección de los proyectos como tal? Que hay un proceso de admisibilidad, o sea, que es todo esto el llenado de los instrumentos de diagnóstico y demás. Se evalúa el tema del empoderamiento, hay una verificación de datos, a diferencia de años anteriores. Ustedes tienen que ir, por ejemplo, a Hacienda y pedir la certificación. No, ya ahora en el tema de simplificación de trámites, ellos se meten al sistema y pueden verificar, digamos, si cumplen el requisito que ustedes dijeron que tenían. Si no lo tienen, pues ahí lo van a plantear. Es importante, perdona, que me imagino que como con otros procesos en los cuales hay recursos de por medio, se valora si está el día con la caja, si está el día con FODESAP, si está el día con todo, me imagino. Correcto, depende de lo que usted conteste. Y según el grado de madurez que tenga el proyecto. Así es. Luego hay un tema de habilidad técnica, ¿verdad? Que para ellos es importante. O sea, resulta que ustedes no van a contestar o si contestan de esa forma, pues van a saber que la viabilidad técnica pues va a ser negativa. ¿En qué sentido? En que si, por ejemplo, les consultan, bueno, ¿cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos? Si resulta que ustedes tienen más gastos que ingresos, pues no tienen ningún tipo de habilidad. Entonces ellos hacen ese análisis, obviamente. Como les mencionaba, pues obviamente aquí es importante respaldar toda la información y ya que el INAMO hace luego una confrontación de los documentos. Esa confrontación se hace antes de, bueno, somos claros que ellos también dan un proceso de seguimiento, pero esa confrontación se hace que llaman a la interesada, la traen acá para que se reúnan y demás. Normalmente, digamos, el proceso después de que ustedes les notifican, digamos, el resultado, se les llaman para firmar un contrato. Entonces ahí es donde usted tiene que llevar toda la documentación que subió digitalmente. Ok, importantísimo es lo que acabas de decir. Cuando usted es informada, entonces tiene que estar atento a su correo, ¿verdad? Si usted dio un correo de contacto, tiene que estar ahí, ¿verdad? No es un correo que agarre lo que es solo para esto y no lo reviso, no lo verifico. Eso es una, y eso se dio muchísimo, Víctor. Hace dos años se dio, en el formulario ustedes se les van a solicitar tres formas de contacto. El correo electrónico, su número telefónico y el número de alguien, ¿verdad? Al cual se le puede... Exactamente. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Dí, le dan el número a la mamá y la mamá nunca contesta, la persona nunca contesta, ¿verdad? Es típico, perdón, puede ser visible, pero a veces no sucede, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser de alguien que si yo sé que la persona que está a la par mía es siempre fulana, ¿verdad? O sea, saber que entonces yo puedo comunicarme con esa persona. Ok. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces el proceso es como el de ya, ¿verdad? O sea, necesitamos que nos digas tal cosa para... Sí, porque muchas veces, digamos, en este proceso, según lo que me han comentado las compañeras del INAM, a veces tenemos dudas y demás, y entonces ellos, para no retrasar, digamos, algún proceso, o atrasar, digamos, ningún proceso, ellos llaman y quieren verificar la información. Si todo bien, pues continúan. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? Dí, que se quedan de últimas, ¿verdad? Cuando no contestan. Otra recomendación sería, ya bien lo decías vos, que tenga su correo en Gmail y demás. Bueno, y si usted tiene una empresa o emprendimiento, pues genere el correo de su empresa. Claro. Ya no de su correo personal, llamémoslo así, sino que sea correo de empresa para que sea más ese empoderamiento como emprendimiento, ¿verdad? Eso es importantísimo. Jordi, estas son las preguntas, creo que más básicas y más importantes de este proceso. ¿Quién, quién, bueno, ya dijimos quiénes pueden? ¿Qué áreas o qué, sí, bueno, qué áreas de proyectos se pueden presentar, ¿verdad? Y estamos claros que, obviamente, la parte agropecuaria y agroindustria, pero hay otras, ¿verdad?, que están en este proceso. Ok, ¿pueden participar todas aquellas que tengan emprendimientos en el tema de joyería, bisutería, en el tema de artesanía y productos verdes, usted lo mencionaba en el caso de agricultura. Aquí es importante también, la gente, ¿verdad?, hasta el tema pecuario, en el tema pecuario hay que hacer la aclaración que es excepto ganadería. Ganadería fue uno de los rubros, digamos, que mayor se vio beneficiado hace dos años, entonces también se hizo una valoración y la idea es poder tener posibilidades, digamos, a otros emprendimientos a nivel de servicios, de textiles y organizaciones de mujeres que vayan en busca de beneficios, digamos, de las mujeres, ¿verdad? Ok, entonces, dejarlo más claro, bueno, agroindustria, cualquier tipo de transformación del proceso primario en industria y comercialización. Sí, ahí entra un montón de cosas, ¿verdad?, pero entonces ahí es donde es importante que ustedes consulten, pregunten, ¿verdad?, y que dicen, bueno, agroindustria, que si hago chileras, que si transformo cualquier otro tipo de producto, que entiendan que entra dentro de esa categoría, por ejemplo. Ok, en la parte de servicios, que también a veces la gente como que se enreda un poco, si usted es una emprendedora que ofrece un servicio turístico, por ejemplo, o tiene un restaurante, comida, un restaurante, algo así, pues usted también puede ser sujeto un catering service, ¿verdad?, que sea mucho, repostería, etcétera, etcétera, es un servicio que puede entrar en esto, la parte textil, ya lo dijimos muy claro, ¿verdad?, si usted hace sus pijamitas, si hace mascarillas, etcétera, etcétera, puede entrar en este proceso. Por ejemplo, en el tema de servicios está el tema, ¿verdad?, la que nos encanta andar ahí con las uñetas pintadas, que las que hacen del tema de cabello y demás, todo ese tipo de servicios están. ¿Dónde podemos encontrar la especificación en las bases de postulación? Ok, importantísimo. Vamos a ver, ya dijimos agroindustria, ¿verdad?, todo lo demás. Esta parte, vamos a ver, ¿cómo se califica, digamos, esta filmina que están viendo los amigos? Ok, estamos hablando de proyectos por según categoría, estamos viendo las actividades según el estado en que se encuentran, ¿verdad? Correcto. Y creo que quizás no queda tan claro en la parte de organizaciones de mujeres en beneficio de sus derechos, ¿en qué hablamos específicamente en ese proceso? Sí, a ver, en el caso de nosotros, hace dos años se le apoyó a grupos de mujeres que tenían alguna idea productiva, no he tenido, digamos, un caso específico, sin embargo, están ampliándolo muchísimo, digamos, cuando son grupos de mujeres que buscan la promoción de la asociatividad entre mujeres, que quiere decir, bueno, que hay un grupo de señoras que lo que tratan es de ver cómo colocan en una misma instancia o lugar, ¿verdad?, a diferentes emprendedoras para catapultar sus emprendimientos, por ejemplo. Está el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, hay grupos de mujeres que tienen organizaciones de mujeres que lo que buscan es la defensa de los derechos de las mujeres, entonces se puede financiar este tipo de proyectos, igual cuando tienen que ver con procesos educativos o de incidencia. Esto me gustó mucho, sé que es poco común, pero, por ejemplo, en el tema educativo, hay señoras, digamos, que les gusta enseñarles a otras, entonces hay grupos de mujeres que se organizan para apoyar esto. Bueno, nosotros conocemos un caso, ¿te acordás de nuestra amiga Jenny?, que, digamos, tiene una empresa que da capacitación a otras organizaciones de mujeres y demás, entonces son servicios también, entonces este tipo de procesos formativos también entrarían en esto. Correcto. Aspectos culturales, digamos, si hay un grupo de mujeres liderado en procesos de cultura y demás, también entrarían en ese proceso. Correcto. Y, este, a nivel de, digamos, de acompañamiento organizativo, ¿verdad?, o técnico a mujeres, esto también es una modalidad, digamos, que no la conocíamos, pero que, bueno, se entra dentro de las posibilidades de financiar. Ok, Jordan, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial para ya centrarnos en la parte de qué se puede financiar y qué no, ¿verdad?, porque creo que ese es otro punto que nos lleva mucho, mucho tiempo de... Mucho detalle. Mucho detalle en este proceso, entonces, vamos a un corte comercial y al volver, los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a profundizar ya netamente en qué se puede financiar, de qué no se puede financiar y creo que hasta en este Excel, ¿verdad?, esta propuesta Excel que se tiene para poder entender un poquito más del proceso. Ya volvemos. La calibración de equipos y del personal de aplicación, unida a una buena cobertura del follaje en épocas oportunas, permite el control exitoso de plagas o enfermedades, reduce las aplicaciones y la contaminación y aumenta la rentabilidad de su cafetal. Lave tres veces los envases vacíos de plaguicidas, perfore el fondo, guárdelos en bolsas transparentes y llévelos a los centros de acopio en su región. Información adicional con los técnicos de la Regional del Icafé. Comamos a colores. Naranja y amarillo. Verde. Blanco. Rojo. Morado. Más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, INAE, CENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Con el fin de proteger la salud de los consumidores, el Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis de residuos de los plaguicidas, de los vegetales que se producen en el país y de los que se importan. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo. O compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día. Nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife, para una vida mejor. Consúltenos al 8910 0079, 8910 0079. Nuestro trabajo está aquí, en los territorios rurales. Y siempre hacemos lo posible por estar con la gente. Gente que todos los días nos enseña cosas nuevas. Que nos motiva a trabajar fuerte para construir juntos nuevas oportunidades. Que nos compromete a heredar el orgullo rural. Personas que saben hacia dónde guiar su territorio. Y que son capaces de hacer grandes cosas. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Continuamos, el Agro y Más. Gracias por continuar con nosotros este programa de agropecuario. A través del programa de emisiones culturales de LICER. A través del canal 58 de Calo Victoria. Y a través de las redes sociales. Instagram, Facebook, Mixcloud, perdón. Y YouTube, nos puede buscar como Max Central Sur. Y se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Y recordarle también nuestra línea telefónica. Bueno, nuestro número de WhatsApp. El 80-306-5747. 8-306-5747. Para cualquier consulta que usted nos quiera hacer. Sobre el tema que estamos desarrollando hoy. O sobre cualquier otro tema de su interés agropecuario. Se encuentra conmigo, nuestra invitada, la licenciada Joarlyn Matamata. Quien es el enlace regional de Mujer Productora. Hablando de lo que es el proceso de FOMUJERES. Un fondo que existe gracias al INAMO. Que está poniendo al servicio de usted. Señora mujer productora. Llamémoslo productora pecuaria, agrícola, textil, de servicios, etc. Estamos hablando productora o emprendedora en todo tipo de proceso como tal. Joarlyn, creo que en este paso es la parte más importante. ¿Qué puedo financiar? ¿A qué puedo ser sujeto de este apoyo a estos fondos no reembolsables que ofrece FOMUJERES? Si es de las principales consultas, obviamente, que tenemos desde un inicio. Se van a financiar, digamos, cinco grandes rubros. Tanto pueden ser individuales como grupales. Se financia maquinaria, mobiliaria y equipo que corresponde al primer rubro. El segundo rubro tiene que ver con compra de animales para producción en actividades pecuarias. Excepto ganadería, ¿verdad? Hay que recalcarlo. Formalización, permisos, registros de acuerdo con la categoría. Eso es sumamente importante. Hay personas que quieren formalizar su emprendimiento pero no tienen los recursos. Ok. Necesitan formalización para los recursos, digamos, por ejemplo, en el tema de la caja, en el tema de lo que tiene que ver patentes, hacienda, que yo tengo una marca y la quiero registrar legalmente como mi marca, que sabemos que eso es súper importante. Cuando hablamos de marca es nombre de proyecto, logo como tal y demás, ¿verdad? Exactamente, todo eso, digamos, entra dentro de este rubro. Ok. Se financia materia prima, herramientas e insumos acorde a la actividad y todo lo que tiene que ver con empaque, etiquetas y material divulgativo. A veces tenemos un emprendimiento donde queremos, ¿verdad? Dar ese valor agregado en cuanto a la etiqueta, el empaque y demás. O material de promoción, bueno, eso también se puede financiar. ¿Cuáles son algunos de los detalles con esto? Bueno, primero, que no se van a recibir proyectos que solo soliciten los rubros 3, 4 y 5. O sea, que todo proyecto al menos tiene que llevar algo en el rubro 1 y 2. Ok. Maquinaria, equipo, ¿verdad? O mobiliario. Ok. Pueden pedir de los 5, si quisieran, ¿verdad? Obviamente, con su actividad productiva. Pero no solamente, digamos, de lo que tiene que ver con formalización, ¿verdad? Con el tema materia prima y con el tema de empaque y etiqueta. Ok. Eso me imagino que es para realmente garantizar, pues, un impacto, ¿verdad? Como tal de los recursos en el proyecto. Exacto. Que sea de una forma, digamos, integral. Ok. Que otro punto también es importante es esta parte de la suma, ¿verdad? Que esto no puede ser, que el rubro uno no puede ser más que el otro, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Ok. Este, todo permiso, digamos, o registro, es importante, digamos, que lo soliciten a nombre de la persona. No se van a financiar a nombre de terceros. Eso se los decía ahora como uno de los tips. Tienen que ir a nombre de cada una de ustedes. Ok. Importante. Cuando hablamos ya ahora sí netamente de las categorías. O sea, si soy un proyecto que está en gestación, ¿cuánta plata puedo recibir, verdad? Porque me imagino que eso también, bueno, me imagino que no. Los amigos van a ver que cada etapa tiene un monto máximo, ¿verdad? Sí, esta vez hay más dinero. Quiere decir que en la etapa de gestación, si yo voy a hablar solamente de los individuales, que es como lo que tenemos más cantidad de consultas. Si estoy en gestación, me van a dar hasta un millón de colones. Entonces, los rubros 3, 4 y 5, ¿verdad? No me pueden sumar más de 200 mil colones. Ok. Ok. En el caso de inicio, se va a financiar hasta 3 millones y medio, en el caso de esta categoría. Y los montos 3, 4 y 5, si estoy dentro de esta etapa de inicio, no puede superar los 700 mil colones. Ok. Bueno, los amigos ahí van a ver en la presentación que estamos dando también, que bueno, ya bien lo decían, no vamos a enfatizar en la parte de grupales, pero ahí está la información de grupales para que sepan hasta cuánto se puede. Ok. Quedamos en gestación, inicio, ahora desarrollo, ¿cómo sería? Ok. A nivel de desarrollo, si ustedes pueden ver, los montos obviamente cuando son grupales son mayores, ¿verdad? Porque tiene un impacto, digamos, más de cantidad. Se financia en desarrollo hasta 5 millones y medio, digo. O sea, a diferencia de hace 5 años, es muchísimo dinero. Y este te permite que sumados los rubros 3, 4 y 5, no superen el millón 100. Ok. Y para expansión, es un monto considerable, se financia hasta 6 millones de colores en esta categoría. Y los rubros 3, 4 y 5 te permite que llegue a 1 millón 200. Jorlin, bajo la experiencia que se desarrolló en años anteriores, no sé si tenías una idea más o menos, cuando estamos hablando de estas categorías, ¿verdad? Que si gestación, que si inicio, desarrollo, consolidación y expansión, ¿en qué etapas se encontraban o en qué etapas solicitaron la mayor cantidad de rubros los emprendimientos? La gran mayoría, este, en este, hace 5, hace 2 años, perdón, no existía la categoría gestación. Entonces, la mayoría estaban como en inicio. Como en inicio. Ok. Eran muy pocos los que estaban en desarrollo. Ok. Cada etapa, vuelvo y repito, gestación, inicio y demás, tiene una serie de requisitos especiales, ¿verdad? O particulares. Correcto. Aquí lo más fácil, digamos, comprender es que en las bases de participación vienen los cuadritos tal cual, donde en gestación van a solicitar una nota técnica de seguimiento por parte de una institución competente. Por ejemplo, en el caso de nosotros como sector productivo o, este, agricultura y ganadería, hay una nota que es sencilla que la pueden obtener en cualquiera de las agencias de extensión. Este, ya nosotros tenemos un equipo de apoyo, es una nota sencilla donde dice, ¿verdad?, este, que a la persona tal se le da asistencia técnica y acompañamiento para el proyecto como tal. Ok, eso es, ya metiéndonos a nuestros requisitos, entonces es importante que si está dentro del sector agropecuario, cuente con su PIMPA. Es bien establecido, o sea, con su certificado de pequeño y mediano productor agropecuario en termaca. Correcto, y la nota lo que le da garantía, digamos, a la institución es que nosotros como sector le estamos dando acompañamiento y seguimiento. Ahí me preguntan algunas. ¿Y qué pasa si yo tengo en el tema textil? ¿Qué pasa si yo tengo en el GEO, en el Zeta? Si están en gestación, mi recomendación es que busquen, por ejemplo, si ya llevaron unos cursos de Lina, entonces que vayan a Lina y a Lina le extiende la nota. Ok. Este, ya hicimos la consulta en el INAMO y en el INAMO nos dijeron que estaban haciendo las gestiones pertinentes, digamos, para esto. Solo aplica esta nota para las de gestación. Ok. Ok. Ahora, a nivel de requisitos formales, en las categorías de gestación deben de presentar al menos un requisito de formalización que vamos a ver más adelante. De los requisitos de formalización dependen de su actividad productiva. Si usted la ubica en gestación, tienen 12 meses, o sea, tiene un año para cumplir ese requisito. Digamos que no tiene ninguno, obviamente, porque te ubica en gestación y no tiene ninguno de esos requisitos. Digamos que de los requisitos de formalización te piden la patente. Entonces, tienes un año para sacar ese requisito. En el caso de inicio, tiene que aportar al menos un requisito de formalización y si te ubican en las etapas de desarrollo o consolidación, debes aportar todos los requisitos. Todos los requisitos. Ok. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de formalización? Importante. Los requisitos de formalización como tal, bien lo decías, depende del Estado y si es agropecuario en obra. Vamos a ver tal vez algunos, ¿verdad? Correcto. En el caso de los requisitos de formalización estamos hablando que es Hacienda, la caja, la patente municipal, el permiso sanitario, la póliza del INSS y el CBO. Obviamente, insisto, depende de tu actividad productiva. Si no sos del sector agropecuario o agropecuario, no te van a pedir el CBO. Ay, creo que nos faltó también incorporarlo del PIMPA también, que es lo de certificado de pequeño y mediano productor agropecuario. Sí, porque esos son requisitos específicos según tu actividad. Y según la institución, ¿verdad? Por eso es importante leerse las bases de participación. Por ejemplo, a las compañeras de agroindustria, ¿verdad? Se les va a pedir, digamos, el permiso sanitario. Se les va a pedir patente porque ya su actividad productiva lo solicita. Lo requiere. Entonces, es importante, digamos, que eso lo analicen y lo revisen. Ok, entonces es importante decir, entonces, Hacienda, la caja, cosa de licencia del seguro social, patente municipal, si es que así lo requiere, permiso sanitario, si ya es un proceso de transformación y demás. Póliza del INSS, por si tiene empleados, ¿verdad? Y demás, riesgos de seguro laborales. Y en este caso, el CBO, si es pecuario, excluyendo, perdón, ganadería. Ajá. Y pimpa, pequeño y mediano productivo del pecuario, si es agrícola, ante el MAC. Aquí hay una de las consultas recurrentes con respecto a la caja. Muchas de las mujeres son aseguradas por un tercero, digamos, por otra persona. Entonces, este, ese seguro no es válido. Tiene que ser que yo estoy asegurada como trabajadora independiente. Ok. Pueden acercarse, digamos, a la institución, ¿verdad?, más cercana y consultar cuáles son las posibilidades, digamos, para yo inscribirme como trabajadora independiente, porque soy solamente yo, ¿verdad? No es un seguro como si fuese a pagar y tener empleados. Ok. Tal vez la parte un poco triste del proceso. Bueno, ¿qué no se puede financiar? Ok. No se puede financiar proyectos que no estén acorde, ¿verdad?, con lo que hace el INAMO, ¿verdad?, la misión y la visión que tienen, los principios y principales que plantea, que se evidencie que cualquier información que se presente tenga alguna información falsa, ¿verdad? Todo eso ya queda excluido desde un inicio, por eso es importante la sinceridad a la hora de llenar los requisitos. Y leerse muy bien, pues, toda esa letra a menudo, el reglamento y demás, ¿verdad? Correcto. Que presente en documentación que no sea legible o vigente, ¿verdad?, según las bases de postulación. Ahí, importantísimo, si usted tiene las facturas pro forma, pues, trate de escanearlas o tomarle una foto bien legible, ¿verdad?, para que realmente pueda seguir en el proceso. Entonces, solicitar rubros o montos que no estén incluidos en las bases de postulación. A veces decimos, ay, no voy a poner tanto y no verifique que no me puedo pasar de esos montos, ya automáticamente quedan excluidos. Eso es importante. Comprar, ¿verdad?, bienes usados o en mal estado o de dudosa procedencia, eso es súper importante. Algunas personas dicen, ay, no, no, yo voy a comprar esto porque me salía más barato, porque el nuevo aquí, porque el nuevo allá. No, o sea, esto, de verdad que sí son muy rigurosos en este tema. Y si vamos a hacer una inversión, hagámosla bien, ¿verdad?, porque si usted quiere comprar un equipo o, no sé, algún instrumento como tal, pues, usted ocupa hasta la garantía, ¿verdad?, para hacerse. Entonces, un producto usado no le ofrece esa garantía, ¿verdad? Correcto. Luego, que hayan sido beneficiadas, como usted lo mencionaba al inicio, ¿verdad?, en los últimos cinco años por mujeres u otros programas de la parte institucional o entidades públicas que hayan sido beneficiadas con fondos no reembolsados. Ok, si me echo para atrás, estamos 2023, entonces, 22, 21, 20, 19, 18. Tengo que ser antes del 2018. Antes del 2018. Sí, correcto. Ok, perfecto. ¿Qué más, perdón? Y, bueno, que haya incumplido, digamos, una parte, digamos, de algún proceso administrativo o cobros judiciales. Hay una pregunta en el formulario que le dicen si usted ha tenido cobros judiciales o algo así. Digamos que usted miente, ¿verdad?, ahora con todo lo que tenemos en los sistemas de gobierno, se meten y verifican y pueden ver en cualquier entidad si tenemos algún cobro judicial o algún pendiente. Ya, a partir de ahí, quedas excluida. Ok. Y, obviamente, lo que te decía, lo del tema de embargos judiciales, si yo tengo algún embargo como tal, quedo excluida. Ok, importante. Luego, eso también me lo preguntaron mucho. Yo, como profesional, yo no puedo, digamos, participar. Ok, entonces, si yo pido plata para ejercer, ¿verdad?, mi profesión, ya quedo excluida. Ok. Ok, pues, pensemos un poquito en eso. Entonces, ok, vamos a ver. Si yo soy profesional en, ¿qué?, en derecho. Ajá. Y quiero mejorar mi bufete. Y quiero equipo y mantener, no. O sea, ya eso no entra, esos son de los proyectos que quedan excluidos de financiamiento. Ah, ok, ok, ok. ¿Cuál es esta línea de tiempo, Jorlin, que normalmente se lleva el proceso de, porque a veces dicen, bueno, presento todo, ¿cuánto tiempo duro? ¿Verdad? Ok, después de llenar los formularios y entregar toda la documentación, se hace una elaboración de un contrato entre ustedes y el INAMU. Luego hay un comunicado del resultado, el INAMU tiene 77 días naturales para hacer este comunicado. Naturales, ¿verdad? Tengo algo muy claro, naturales. Correcto. Luego hay una aceptación del recurso, porque puede ser que usted en ese momento diga, no, no, la verdad es que ya no quiero, ¿verdad? Este, y se firma el contrato. Después de que se firma el contrato, ustedes tienen que hacer una liquidación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo firmo el contrato, me depositan el dinero, voy y hago las compras, y cuando ya yo tengo las compras, yo vengo con todos los documentos y hago una liquidación, ¿verdad? Con toda la factura. ¿Se hace como un informe de liquidación final? Sí, ellos son formatos muy sencillos, ¿verdad? Donde usted va y llena el formulario y completa y entrega toda la documentación de que yo hice tal cual, ¿verdad? Lo pedí, aquí está, digamos, el resultado. Ok. Luego hay un tema de seguimiento de los proyectos y una evaluación. En esto quiero hacer énfasis, es importantísimo que sepan que las compañeras del INAMO vienen y les dan un seguimiento en situ. Sí, sacan su rato, nosotros dimos cuenta. Sí, ¿verdad? Hasta dos o tres veces, entonces, o sea, es un tema de proceso, pero lo importante aquí, y recalco, es que ellas vienen a verificar si los solicitados realmente tienen un muy buen uso. Ok. Ok. Hagamos un pequeño repaso, Jorlín, estos pocos minutos que nos quedan. Ok. Importantísimo, la página www.inamo.go.cr, ahí pueden buscar todo lo de mujeres. Revisar muy bien, pues, todo lo que es el reglamento y demás, ¿verdad? ¿Qué más? Las bases de postulación, ¿verdad? Que son aquí el punto de partida. Identifique el área donde puede participar. O sea, a veces decimos que yo tengo tal cosa. Ha sucedido casos donde hay señoras que tienen, que son polifuncionales y tienen diferentes actividades productivas. Bueno, enfóquese en cuál es su mayor necesidad y a dónde debería potenciarlo. Entonces, identifique muy bien a dónde ubicar el área. Realice el formulario diagnóstico para saber el nivel de madurez de su emprendimiento. Importantísimo. Le sirve como autoevaluación del proyecto. Sí. Y prepare toda la documentación, como les decía, las proformas, los documentos, ármes en su carpetita. Y, obviamente, si usted lo requiere, solicite un apoyo, ¿verdad? Alguna institución, digamos, que pueda colaborarle en ese sentido. Ok. ¿Existe cómo comunicarme directamente con alguien del INAMO? O sea, nosotros tenemos oficina regional o no. ¿Cómo funciona eso? Sí. La oficina regional que nos corresponde es en San José. Este, ahí ustedes pueden ver los correos electrónicos y números de teléfono a los cuales ustedes pueden acceder. Sin embargo, ¿verdad? Están los datos de nuestras agencias y, en especial, pues, el mío, ¿verdad? Como enlace mujer productora al ministerio, pues, ahí están los números de teléfono. A la oficina, ¿verdad? En cualquier momento, pues, si no estoy en campo, ¿verdad? Pueden acceder al número de teléfono 2105-2112 y mi celular, que es el 877-9018. Aquí hago la aclaración. Yo no respondo llamadas, todos por mensajes, debido, digamos, al tema de reuniones y demás. Entonces, ahí, con muchísimo gusto, puedo colaborarles. Si no puedo evacuar las dudas, pues, puedo, digamos, direccionarla, digamos, con alguna compañera del INAMO. Ok. En este caso, también, recordarles, a lo largo y ancho del país, ¿verdad?, que las oficinas del MAC tienen esta información, ¿verdad?, no solo aquí en nuestra región, sino en todo San José. Desde San José emitieron una directriz para entrar en este proceso. Así que las ochenta y pico de agencias del MAC están informadas sobre este proceso. Me imagino que muchas de las oficinas de las mujeres en las municipalidades, en los gobiernos locales, también manejan esta información. Y, por supuesto, el INAMO, ¿verdad?, en cada una de las regiones. Correcto. Ok. Jorlin, de verdad que muchísimas gracias. Creo que 60 minutos nos hacen cortísimos para este tipo de procesos, ¿verdad? Recordarles que, bueno, a disposición, ¿verdad?, si te quieren mensajear, es importante eso, ¿verdad? Igual está a su disposición nuestro número de WhatsApp de la dirección, el 8306-5747. También los mensajes a través del Facebook. Cuando hagamos ya la publicación de este material en Facebook, pues, también. Y sepa lo que también el WhatsApp de la región es para eso, ¿verdad?, para mensajes. Porque no es tanto para llamadas, ¿verdad? Entonces, realmente hay que agradecerte el espacio. Con mucho gusto. Aclararle toda la información a las amigas de emprendedoras como tal, ¿verdad?, no solo el sector agropecuario. Y sepa lo que, esta es una muy buena oportunidad, ¿verdad?, para poder hacer crecer su negocio como tal. No tengan excusas y adelante. Jordi, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos acompañaron durante estos 60 minutos, gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos, esperando que la información haya sido de su agrado y que hayamos, pues, aclarado, pues, todas las dudas sobre este proceso de FUMUJERES. Me despido, su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, esperando que pasen bien y que nos podamos ver y escuchar la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias!